es que estamos haciendo reclamos y reaccionando a lo de ayer mira nada va de coqueta y dice que yo también andaba de coqueto no hay que yo no sé ella piensa que yo vi a vuestra mujer siempre chiquita me siento por tóxicos y ocupan o por elegante y guapos queda para la imaginación estas son reaccionando a sus rostros cuando se pelean reaccionando a lo que y esta es la cena que dejó crisis porque la de ella quedó en el que lo pone nervioso que lo pone nervioso que cambió este es un pequeño video para que vean como se comportan los osos yo cortando la carne y así vi la carne que ha cortado y no cortamos nadie solo se cortó es que yo siento que está muy rica no pero huele bien ricos sabe rica también ya no tengo espacio en la panza vaya estoy a dieta pero con crisis estoy haciendo el esfuerzo gracias y por el bebé me mentira que dirían ustedes si sale embarazada no pero nosotros te llegamos a un acuerdo que cuando nos casemos vamos a adoptar un bebé de verdad diga que sí diga que sí que no está viendo lo que está aquí ayúdenme este es como el test de los ojos que viene mentira detrás de cámara como se cortan los ojos detrás de cámara todos los cortamos si porque si se fijan no les he hecho preguntas solo los les estoy enfocando que ustedes se liberen suelta la que llevan ahí libérense mi amor sáquelo todo sáquelo libérense libera la niña que lleva adentro no bien yo acababa el que llegar al extremo libera lo que tienes lo que sentís no de verdad yo aquel que estábamos hablando de eso imagínense que han habido muchos casos de niños que espérense que iba a decir una bayuncada que es lo que vio no es que me estoy acordando de que en la señora cero sale diciendo la tuti sí está muriendo gente que no se moría que antes no se moría decía y yo llegué a decir una bayuncada con respecto a eso de los bebés que se han dado cascos ahorita que hay bastantes bebés que los están matando los propios así eso me comentaba la vez pasada Chris y de hecho ella dice y yo como quisiera tener uno más un oso yo tengo un baloncito una niña graciosa yo llevo 3 horas de cortar la carga que la navidad no hombre con los dientes lo hubiera cortado es como lo ponen a la mano para que mueva la cabeza le va a ayudar miren ahí vayan a ver el video no sé si debemos mira apetí corta ellos tienen completo el menú cuando traían la comida a mí pues víctor no tiene fuerza no pueden ser estas cosas y usted y yo me digo sólo la cuchara yo soy así porque soy inútil inútil es la máquina hay una pregunta una pregunta para vos pueden las mujeres existir sin hombre pueden existir existir podríamos vivir sobrevivir sí es que los hombres no son tan necesarios la madre vale no, nada ahora usted hágale la misma pregunta no, espere, le voy a dar la respuesta por eso no sirve para nada yo estoy diciendo eso yo soy excandativo oye usted volveme a repetir la pregunta que te hice no, en serio que si podemos sobrevivir sin hombre vale, cuántas mujeres vas a ver subidas en los edificios haciendo edificios si, pues haciendo limpieza o que no, construyendo y construcciones si, hay mujeres que te abandonan ¿cuántas? quizás no mucho porque como el país está muy no sé, el mundo está como que muy machista no, también es un machista porque no machista porque te vas a ir a su mujer a hacer eso yo sí si me van a pagar y yo puedo hacerlo no, ¿no? porque si no lo puedes hacer tienes que aprender para bueno, entonces ¿qué? es que entonces necesita de un hombre ¿para? ¿para qué? y usted necesita de una para subirme la verdad para subirme para el edificio ¿por qué no es una niña? no, 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 no la verdad mira mucha gente dice sí, lo mismo que las mujeres no necesitan a un hombre para vivir ¿qué? puede ser y puede ser que sí porque le dije tantas construcciones que hay tantas cosas que hay solo hombres trabajan ¿por qué no no le dan chance a la mujer de trabajar en eso? como no dan chance que pocas no me lo van a hacer no hay muchas así vos vas a ver en todo el mundo en todo el mundo en todos lados todos están pidiendo chance solo hombres cuando te va a ver mujeres haciendo fila para poder trabajar de construcción de hacer de hacer carreteras ¿cuánto? entonces ¿necesitamos necesitamos uno para vivir en esta vida? no, yo creo que es que sí pero hablando de ella sí, sí le cuesta pero dice que sí es que mire yo creo que si en los países existieran más presidentas mujeres todo cambiaría yo te digo que se va abajo el mundo no, mentira mira puede ser que sí la verdad porque las mujeres más de 5 años y si fuera una presidenta aquí entonces el esposo va a ser el primer dame en serio en serio esta mire se está muriendo detrás de cámara igual que aquel día me dice miren no es mentira aquel día me dice ahí está el toro y allá no me dice hasta el vaco me dice y le dice ¿qué? si es el toro me come la vaca pero si las vacas solo son mujeres entonces quien es el novio de la vaca el vaco y él me dijo y él me dijo que no que es el toro el vaco o sea si hay vacas hombres mire ya voy a devolver a ti ya lo van a sacar aquí por eso es muy bien hay que decir yo pero ya no estoy ahí le vamos a dar el título a la mini casi nos sacan del déjito no yo tengo y me quedo y me contestó la pregunta que dice el presidente que vieron hasta la no 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 sé cómo sería el primer damos cómo va el primer damos entonces si vos lo notamos con el damos pero mire se fueron bien lejos porque no contestaron la mía yo dije y si fuera al revés usted cree que el hombre siempre necesita de una mujer o puede coexistir en esta vida sin una mujer mire la verdad le voy a responder yo de mi parte yo sí necesito siempre de una mujer la verdad sí porque hay que aceptarla menos otra vez la hacemos de tonto estando con una mujer vaya muy cierto como me ves en la casa como lo veo como solo no porque estoy hecho cómodo con fe no sé a qué se refiere vaya así pues así como eso es que él nació de una familia con comodidades entonces cuando alguien nace en una familia con comodidades no les enseñan a los hijos a ser independientes y que tienen que ser ordenados víctor víctor no pero yo he conocido familias perdón que me meta yo he conocido familias que sí o sea independientemente si tienes tus yo no les digo comodidades sino que si tienes esa oportunidad que la vida te da de tener un poquito más o algo a diferencia de otras personas pero si siempre se inculcan eso porque tiene la maña también de que no sacan nada de los pantalones nada nada de los pantalones no hombre pero que dice esto creo que es la mayoría porque yo me hago rica cuando voy para la lavadora con los pantalones no pero usted tiene esa oportunidad de ser rica está no hasta los lados los pantalones hasta las llaves del carro me lavan entonces de que estamos hablando estamos hablando yo le dije a él porque yo cuando llego cuando llego a la casa lo primero que hago es desocupar todas las bolsas el carro y todo lo que en el modo usted no lo dice y yo le dije a él yo no le voy a andar revisando nada ni le voy a andar bajando la ropa así aquí está el lugar de la ropa que dejemos de paja van a ver hombres ahí van a ver este video y nosotros de hombres a veces nos quitamos el pantalón y lo revisamos todavía está limpio tal vez me lo llevo mañana aquí lo voy a dejar yo pensé que iba a decir la otra parte de que lo revisan a ver si no deja algo que cuando le encuentre no, ahí es el bolsón ya él le dio la respuesta no, pero lo peor que ni bajo el bolsón del carro ahí anda paseando porque cree que lo dejan en el carro no acaba de decir la respuesta porque le voy a dar un calzón yo le voy a dar un calzón a mí ya me pusieron un calzón de verdad hasta en el carro me pusieron un calzón pues él a usted no iba a dar un calzón en el carro sí, cabrón entonces ya valió pero bueno no, pero me la desquizo yo sé que a veces cuando son así ya sea los hombres o las mujeres siento que no es tanto de cómo viene si viene de de una parte inferior a la otra sino que tiene que ver también la persona misma eso 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 es que ya es de la persona ya es la persona no es que si tú tienes o no tienes miren una vez me hizo sentir mal de una vez ¿por qué? porque porque me dijo ay es que yo siempre he tenido sirviente y se ríe que sí que que como lo toma me hizo sentir mal ¿por qué? se ha criado con sirvienta yo no yo había aprendido sirvienta él siempre ha tenido a mi muchacha y me dice pero yo no voy a su sirvienta yo digo se le llaman personas que que te ayudan con el hogar de la casa ahora ya tengo una vaya oye que es mi lavadora no pero la verdad siempre nos íbamos entre ambos pero nos íbamos mire ahora me tocó no sé me costó pero le cocine mete ahora me ha consentido de verdad le he cocinado todos estos trastas en manos de verdad la otra semana voy a descansar si lo está haciendo yo lo voy a ver por el punto amable usted está aprendiendo bastante y qué bueno este gesto mira si toda esta semana le insiste que incentiva la verdad como dije va a estar tiernita no va a estar haciendo nada se aprovechó y la ve tiernita no ya se creció se me está pasando de salsa pero está bueno bueno pues aquí pueden ver ustedes la vida cotidiana de los osos un día en express con los osos para que ustedes vean ahí como ellos se llevan en realidad nosotros estamos tan locos tenemos una relación no les creo no me diga no me diga mire si es que no sé por qué pero es que bueno como dicen cada loco está en su lugar y una relación o tiene que haber un loco y un calmado yo pensé que iba a decir o tiene que haber un loco o una loca ah una loca o un loco en este caso yo creo que yo soy la soya y es la cabra pues como les digo mira a veces estamos contentos en la mañana hola que tal una hora pasa dos horas estamos peleando en el pasado dios en serio pero mire lo más chistoso es esto a veces a veces a veces vemos pelea en el whatsapp de repente pero estamos enojados en el whatsapp cuando ella llega en la calle empezamos vamos a contar vamos como que no ha pasado nada ustedes se portan como que son novios de colegial en el whatsapp que chistoso miren a ustedes les gusta estar metido en los celulares por eso saben que ahí van a poner más alta la cosa y después cuando están enfrente ya les olvida todo cuando estamos cuando estamos al frente nos olvida todo ya ya me acuerda no hay veces le digo a veces el escrito yo por ejemplo ahora está bien en la crisis en la final que acaba de hacer no no celoso hay veces de repente y como yo estoy ay dios mío ya ves como lo quiero hay una foto así ay mi chito eso es lo que decía pero usted volteó la parque estamos enojados de repente ya no le mando nada y de repente le escribo mira porque estamos peleando yo le digo ay no jodas me dice ajá me dice no le digo no jodas ajá me pone ay no déjame ay no le cae man que el culo así ajá mira a mí qué cosa que me puede jalar las orejas pero es que me 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 ajá ajá pues no me ajá bueno pues aquí pueden ver una parte historia real de los osos casos de la vida real ajá capítulo número uno con los osos listo bueno pues para que vean cómo salen los videos este video no fue planeado fue espontáneo para que ustedes conocieran porque ya tenía como media hora de estarlos escuchando dije mejor no pero ellos se dejaron también así que ahí está y esperen más episodios de casos de la vida real de los osos así que nos vemos en otro próximo episodio gracias salú salú